¡Monstrilos! ¿Cómo están, cabrones? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal, a su canal. En esta ocasión, un coche polémico para muchos, pero muy deseado para otros. Estamos hablando del Kia Stinger, el estandarte de la marca coreana en la versión más cabrona. Sí, el B6, señores, estamos en Pegaso, estamos con el Stinger, estamos con llantas nuevas y estamos probando un coche. Entonces, espérense de todo, muchachos, quédense hasta por ahora. Amigos, seguramente en otros canales ya les hablaron de este coche y qué bonito material y se conecta en chinga. Y el que Macucos es muy amplio y la chingada y qué bonito me veo. No, bueno, sí, pero también hay que hablar de otras cosas. También les voy a hablar yo de lo mismo, que qué bonito, qué bonitos materiales, que qué bonito está el coche. Es una actualización del Stinger del 2021. Hay pocos cambios, pero notables. Pero lo que yo quería enseñarles es realmente lo que uno busca en un GT, un auténtico gran turismo como es este y es el desempeño. Y si bien Kia se ha fijado en invadir el segmento de SUVs o de coches de volumen, qué chingón que tenga un estandarte. Un campeón de la marca que rompa todos los parámetros de lo que tiene en su catálogo y diga, vean lo que puedo hacer, cabrones. Vean lo que puedo llegar a desarrollar y aparte se los puedo hasta llevar, cabrón. Si me pagas el precio indicado, puedes tener un Kia nada, nada ortodoxo. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Y obviamente una mecánica que no se va a ver muy común en la marca. Tracción trasera, twin turbo, V6, hatchback, más bien fastback, es como notchback. Es todo lo va que quieran, pero el coche se ve imponente. Es un diseño que llega a ser controversial para algunos, pero a mí se me hace bastante atinado y atrevido para lo que hace. Obviamente se ve rudo, se ve imponente y se ve malvado. Es un coche bastante malévolo. Y si bien logró llamar atención gracias al diseño de Peter Scherer, obviamente trabajaba en Audi, el G1 20 para acá, Este coche fue probado en Nürburgring. Entonces este coche es un coreano super alemán. Es un coche desarrollado por alemanes, probado por alemanes y comercializado por coreanos. Entonces no pasa nada. Es coreano, sí, le paga manda. Pero aparte vamos a hablar un poco de este coche. ¿Quién puede traer este coche? Este auto yo creo que es para la persona que sabe de su desempeño, sabe de lo que es capaz. Porque es un V6 de 3.3 litros de 368 caballos. Que se le pone al pedo al que me digas. Pero no vas, digamos, gritando, véanme la calle, cabrones. Es, es, no decir un sleeper, pero sí un perfil abajo de un RS5, de un coche que te van a voltear a ver y qué pedo con esto. No, güey. Tú con esto y con este coche haces maravillas y no llamas tanto la atención. Y como les dije, la teoría pinta muy bien. Twin Turbo V6 3.3, caja de 8, que no es de doble clutch. Y creo que sería por cuestión de qué caja de doble clutch le aguantaría los madrazos a este, a este Stinger. Entonces se quitaron de pedos. Puse una caja bastante rápida que no creo que se extrañe tanto. Y aquí está el resultado. Un campeón coreano que viene a repartir madrazos sin importarle el abolengo de otras marcas. A ver, hay otra cosa que me gusta, que está cabrón, que sabes que es un coche hecho para ir. Una, le pones el modo de manejo que tiene cuatro. Tiene Custom, tiene Smart, tiene Eco, tiene Comfort, pero tiene Sport, obviamente. ¿Cómo sabes que es Sport? Le pones, te abraza. El asiento, te abraza como diciendo, vamos a curbear, compadre. Y, pues le vamos a dar mucho. El volante, muy bien. Paletas de cambio a la altura perfecta. El diseño interior con los rivetes rojos y la alcántara, combinación con el piano black, inmejorable. Suave, por donde lo veas. También la alcántara en el techo. El diseño de los asientos, que por ejemplo ya, aparte estuvo el bullet aquí todo el día. Ya se los ensucié, pero no importa. Es parte de la prueba. Combinación de piel con la alcántara. Y todo riveteado en rojo. Los patrones de las puertas. Así que, como tenis puma, que te invita a correr. El coche está muy bien. Y, perdón, no les había dicho de este modelo. Porque hay otro de entrada, que es el GT Line, con motor 2.5, 300 caballos, 4 cilindros. También lo hace bien. Pero yo pedí este, porque creo que el gran turismo debe ser contundente como este. Y les decía que, a diferencia del GT Line, este tiene rines más grandes. Y todo el interior es de aluminio cepillado. Y el otro lo tiene de fibra de carbono. Bueno, les pregunté a la presentación si se puede combinar. Dieron, no. Aluminio, si quieres el V6. Pero este auto, en acabados, en equipo y en diseño, pónganle tres palomitas. Aparte del motor V6 Twin Turbo, la caja D8, el look malévolo, también la suspensión se mejoró. Ahora es adaptativa, porque es muy importante que te corrija en milisegundos lo que tus manos hacen mal. Y la verdad, si se siente el poder lineal del Twin Turbo, súper parejito, chingón, pero también se siente el peso del coche. Es un coche que se siente bastante pesado. Entonces, digamos que a la hora que desconectas las asistencias y lo avientas, tienes que calcular pero ya agarrado el modo de un coche, digamos, no fácil, muy fácil de llevar. Te ayuda mucho las asistencias, pero no es un coche tan traicionero como algunos otros de tracción trasera que en cuanto empiezas a perder la cola, el siguiente punto de ver la cola es enfrente de ti. No hay más. Por dentro, como les decía, el Stinger no tiene queja alguna. Encendido de botón, obviamente el tacómetro y velocímetro como deben ser perfectamente redondos y los dos instrumentos más importantes. Lo demás me vale madre, ¿no? Quiero saber a qué revolución cambio y a cuánto te rebaso, nada más. La pantalla es de 10.25 pulgadas, hay una opción de 8, pero quiero que vean esto. Los materiales, este es hule suave, ya lo habíamos visto en esta marca, pero lo que no habíamos visto es esto. ¿Qué bueno que están viendo? Medidas vueltas y el piano black se ensucia muy fácil, pero lo que es la alcántara, con los ribetes rojos, el aluminio cepillado, la trama, esto parece armadura de Batman. Está poca madre, el interior no me queda a deber nada. Obviamente tengo que enseñárselos, aunque no me gustan, un quemacocos bastante, bastante amplio, pero manténganlo cerrado, por eso entre más amplio, más te estorba para manejar. Obviamente también vemos el climatizador por zona y lo que me gusta es que atrás también tiene, digamos, para regular la calefacción y enfriamiento atrás, o sea, si el de atrás es esquemal, en el antes de Hawái, pueden coexistir en este Stinger, está poca madre. Obviamente, cargador de inducción, aquí lo voy a poner, se pone aquí, lo ponemos, puerto USB, puerto de carga atrás, la conectividad es bastante amigable, tiene Apple Cap Play, Android Auto, lo que requiere un coche de este precio, calefacción y ventilación de asientos, y como es un coche pensado en un mercado que no es tan coreano, aquí sus portavasos bastante chonchos, y lo que les dije, un volante amigable para correr, y un sonido Harman Kardon, que sí, lo vamos a tener que probar, pero antes de probarlo, ustedes van a ver, por ejemplo, puedes aquí, ajustar el sonido, regresas, tienes todo, los dispositivos, la posición, la conexión, obviamente, milenials abusados aquí, Wi-Fi general, lo que tienes para actualizar tu pantalla, y es el vehículo lo más importante, los modos de conducción, aquí se pueden ver, aquí está, es el que usamos nosotros, con Ford, el que usan los más huevones, los que usan los que aman los árboles, y los que usan los que son muy inteligentes, pero nosotros los vamos al rojo, y hasta cambia el escape, ¿oyeron? Hasta cambia el escape. Constrilio, si vas a dar una explicación, de lo que es el Kia Stinger, por fuera, obviamente, no es un rediseño, es una actualización, muy leve, porque el coche realmente, pues yo creo que no lo necesitaba tanto, se sigue viendo moderno y chingón, ¿qué fue lo que cambió? El diseño de los faros, obviamente, también el de las calaveras, la fascia, es diferente, mucho más agresiva, con tomas de aire, más pronunciadas, obviamente, el logo nuevo, que le hacía falta, estaba viejísimo y horrible el otro, la neta, está chingón, también el diseño de los rines, de 19 pulgadas, es totalmente diferente, también varía, también varía con el GT Line, el del GT, me gusta de dos tonos, y hay una cosa que quiero que vean, también las calaveras, son de diferente diseño, y hay una cosa, realmente, que no puede pasar, en un coche, que vale esto, y que tiene, perfección en muchos lugares, motor es muy bueno, la caja es chingona, los frenos son ideales, el interior es increíble, la vista, impone, pero te agachas, ves los escapes, ves el diámetro, y se ve el tubo, flaquito atrás, neta, esto, ni cómo defenderlo, señores, bueno, ponlo más atrás, ábrelo tantito, güey, esto, es, lo que le encontré, que no, tiene perdón de Dios, pero bueno, yo se los arreglo, me echan una llamada, y se los arreglo, bien barato, otra marca, que me hizo caso, es que el cromo, es espantoso, el cromo ya no se usa, solo hay un cromo, que se permite, se llama el Dark Chrome, o cromo negro, vean, la maravilla que es, detalles en cromo negro, se ve ahumado, se ve chingón, así sí, así sí, cromo, así sí, a ver, seguramente, lo que todos preguntarán, y mucha de la gente, que se va a comprar este coche, lo quiere tener en claro, es la aceleración, del Stinger GT, entonces vamos a darle, justamente aquí en Pegaso, no venía yo preparado, para estar, la pista de cuarto de milla, le vamos a dar, el 0 a 100, para que ustedes lo chequen, aquí en el, en el closímetro, pero aparte, calculando más o menos, cuánto es el cuarto de milla, que ya sé dónde está, control, listo, ahí está, entran los turbos, ahí está, cuarto de milla, es por aquí, cuánto hizo muchachos, ay wey, lo bueno es que tiene frenos Brembo, cabrón, nos vieron como sin control de, de tracción, se hace para todos lados, es un auténtico, vamos a buscar, coreano wey, oigan amigos, pues, en definitiva, es un coche divertido, cualquier coche, que sea twin turbo, con tracción trasera, debe ser muy divertido, y el Stinger, no me queda de ver, de hecho es noble, se recupera bien, incluso si, con todo apagado, pero vamos a ver, algunas características, como les dije, no todo es desempeño, no todo es, driftear, no todo es, aceleración, el coche está muy bien, el coche de seguridad, está muy bien, el coche tiene, siete bolsas de aire, obviamente, frenos Brembo, suspensión adaptativa, alerta de choque inminente, está cabrón, porque aparte, hace rato, le está dando, y dando, y dando al turbo, el coche, no sabe, que estoy al pendiente, pero dice, guay, está calculando, que a la velocidad, que estoy acelerando, me voy a poner un madrazo, obviamente, te frena, te avisa, como les dije, la suspensión, es una chulada, ustedes no vieron, las curvas, cómo se adaptan, y cómo reparte, la dureza, de los amortiguadores, muy bien, el precio, este vez, de 940 mil, 900 pesos, rascándola al millón, pero díganme, se les hace, un Kia más, a mí no, después de ver, cómo acelera, cómo acelerar, cómo frena, los acabados, cómo avienta las malgas, qué diversión, no tiene precio, cabrón, son 940 mil, 900 pesos, por un gran auto, hay otra cosa, me gustó su logo nuevo aquí, y era hora de cambiarlo, lo que me gusta, también, de la conectividad del Stinger, es que el, el Apple CarPlay, ya no es necesariamente, de, de cómo se llama, de cable, este cable lo traigo, para grabar otras cosas, pero, ya se conecta, es de la generación, que ya, te lo refleja la pantalla, sin necesidad, de cable alguno, ahí está, aquí está la lista, Spotify, pero, ahí está, no te adelantes, jajaja, espérate, ¿por qué se adelanta? ¿por qué se adelanta, este pinche vaquero, cabrón, vamos a ver, la lista, de Frankie Monstru, de Spotify, aquí la, la vamos a manipular, que bien se oye, el viejo Rod Stewart, en el Stinger, cabrón, bueno, yo creo que se oye bien, cabrón, se ve muy bien, aunque siento, que le falta punch, a las bocinas de atrás, aquí, adelante, es un festín, para mis oídos, atrás le falta, un poquito más de, madrazo, veredicto, wey, cada vez que, veo que firma, a Harman Cardón, digo, wey, es de trámite, esta prueba, muy chingón, mostrillos, pues ya acabamos, la prueba del Kia, Stinger GT, recuerden, que hay una GT Line, pero este es el cabrón, es el chingón, este es el cabrón, el que trata de, emparejar, lo que se ve, con lo que hace, y la verdad, es un buen coche, los acabados impecables, tiene detalles, como todo, pero, pues aquí está la prueba, ahora, les toca a ustedes, ayudarme, y suscribirse, invitar a todos, y convencer a 10 monstruos, entre su, círculo de amistades, para que, lo traigan al Dark Side, al lado oscuro, del YouTube, que es el de Franky Monstru, aquí si nos importa, la seguridad, y las bols, y los acabados, pero aquí, les tripamos a los coches, así que ya saben, suscríbanse, den like, compartan, y por, y sobre todo, comenten, porque trato, responderles a todos, es lo que querían, querían su Stinger, aquí está, y si, el veredicto, es que es un abejorro, que si pica, y si deja roncha el cabrón, así que ya saben muchachos, consejo de vida, aquí en Corea, feas y decentes, y me las presentes, la cadávera corrida, es un poema, es un pinche, poema, entiéndalo, como, suscríbete,